Si quieres hacer tu propio oscilloscopio con un Arduino Uno para poder medir cualquier tipo de pulso, pulso de inyección, pulso de señal cuadrada, o de cierra, o una onda de senabilidad y la puedes hacer tu mismo. Es totalmente funcional y es recargable. Si quieres seguirnos en este video puedes ver ahí como la señal de este Arduino Uno que tiene cargado el archivo Blink a una velocidad de 15 milisegundos. Puedes ver aquí ahora al poner el del pin 13 como la señal cuadrada la detecta nuestro oscilloscopio hecho con Arduino Uno, y una pantalla TFT. Si tú quieres ver este video no te lo pierdas. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, para empezar a hacer este proyecto de osciloscopio hecho con Arduino Uno y una pantalla TFT, lo que necesitamos sería una batería que yo descarga que de una batería a un banco de baterías. Necesitamos cartón para hacer nuestra caja ya que no contamos con impresora 3D pero no la ingeniamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer a nuestro Arduino Uno, a nuestra placa le vamos a soldar 3 cables, uno a A5, al puerto A5, otro a GND y otro a BIN, voltaje de entrada o sea voltaje mayor a 5 voltios para poder conectar la punta. Bueno, ya que tenemos nuestra batería la conectamos en serie para aumentar el voltaje y tener 7 voltios, como pueden ver ahí ya tenemos conectado nuestro jack para poder conectar nuestra punta de osciloscopio, que lo ponen a la parte donde diría GND, va a dejar el diagrama, un switch para poder encender y apagar y nuestras dos baterías conectadas en serie para aumentar el voltaje, conectamos más y menos y en la otra punta conectamos el negativo y voy al centro el jack para nuestra punta de osciloscopio. Lo vamos a conectar en la espiga que pusimos para hacer la primer prueba de encendido y ver cómo nos funciona nuestra pantalla energizada. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Youtube, donde puedes ver nuestros videos, nuestros archivos, todos estarán en la descripción del video. Como puedes observar ahí inicio ya, nuestro osciloscopio ya está arrancado, ya está funcionando nuestro osciloscopio y hay mediciones ya de nuestro osciloscopio, podemos conectar ya nuestra punta para hacer pruebas. También dejaré en la descripción del video cómo hice la punta de prueba, como tú puedes ver ahí es un plug de un audífono, un plug normal, lo conectamos a la punta donde video original GND, compramos una punta para prensar cable delgado en una electrónica, hicimos nuestro cable de medición, lo vamos a poner al jack, esa es nuestra otra placa de Ardino 1, donde le cargamos ya el archivo Blink, para poder hacer una medición, lo puedes hacer con cualquier otra cosa, una señal de pulso cuadrada, escenoidal, o diente de sierra, o cualquier otra cosa que quisieras medir, un pulso de inyección de un vehículo, de tu moto, para ver señales de tu PIC, a ver cómo está trabajando, muy bien puede aguantar de 5 voltios en adelante, yo dejaré en la descripción del video, y tú puedes modificar el archivo, para que ya puedas cambiar el color al osciloscopio, parámetros, entonces puedes ver ahí está funcionando nuestro osciloscopio con la punta, energizamos nuestro otro Ardino 1, donde está cargado el archivo Blink, donde vamos a poder ver cómo hace la señal cuadrada, donde enciende y apaga el LED, no se mira el LED encendiendo y apagando, porque está cargado a una velocidad de 15 milisegundos, entonces lo ponemos en la pata del pin 13, donde viene cargado la salida del LED, y tú te puedes dar cuenta, ahí está marcando la señal cuadrada, para poder ver cómo trabaja la salida, ya que ahí está en 15 milisegundos, ya que la ponemos a 100 milisegundos, no se logra ver, porque el ancho de pulso es muy grande, pero si lo bajamos a 1 milisegundo, es una velocidad bárbara, que aún esa velocidad detecta nuestro osciloscopio, yo estuve haciendo pruebas y trabaja muy bien, es muy exacto, lo tengo energizado con un banco de batería portátil, para poder alimentar, mira desconecto y se va la señal, al conectarlo vuelve a mandar el pulso de la señal cuadrada, para que mires que todo funciona, y que no es un fake, que tenemos algo escondido, no, ahí está, y al conectar tu Arduino a la red, cargaría las baterías, con 5 voltios, ya que ya no se quemarían, porque entre las dos hacen 7, y al ponerlo conectado un rato, cargaría a 5 voltios, porque le estarían entrando 5 voltios las dos baterías, puedes ver ahí, lo pusimos a medir nuestra batería, y nos marca 5 voltios, este puede ver hasta de voltímetro en un caso, entonces puedes ver que nuestro proyecto en la parte electrónica trabaja muy bien, si tú quieres hacer un proyecto para, o para usarlo en el trabajo, en el colegio, vamos a hacer esta parte en cartón para hacer nuestra caja, para poderlo almacenar todo dentro, de una caja de cartón, vamos a hacer mediciones, del tamaño que lo queremos hacer, y ahí es el gusto de cada quien, cada quien lo pueda hacer, el diseño que quiera, nosotros lo vamos a trazar, lo vamos a medir ahí, para poder hacer la base, yo lo quise hacer de esta forma, ustedes lo pueden hacer, tienen una impresora 3D, o lo tienes de madera, de cartón, la idea es poderlo almacenar, para que no se dañe, tanto la tarjeta, como la pantalla, ya que son sensibles, verdad, entonces, para poderlo cuidar, y que todo quede almacenado, y se vea bien, a la hora de, poder ensamblar las piezas, entonces, ustedes pueden ver ahí, el proceso, donde podemos cortar, nuestras partes, de cartón, yo lo hice de cartón, cortamos, hicimos dos de esa, que es la parte de atrás, y la parte de enfrente, cortamos las piezas iguales, vamos a marcarlas, vamos a poner con lápiz, recuerda que para seguir nuestros proyectos, tenemos proyectos de matriz de tablet, proyectos, con roteos, tenemos archivos, todos nuestros archivos, y los diagramas, están en la descripción del vídeo, síguenos, suscríbete, para que siga creciendo esta comunidad, y podamos aportar más ideas, ya que gracias a estos vídeos, muchos han amplio, electrónica, e impresiones 3D, diseño, entonces, podemos ver ahí, nosotros ya medimos, donde van a quedar nuestras baterías, el tamaño, como va a quedar nuestra, nuestra caja de madera, de cartón, perdón, donde vamos a hacerlo, entonces, vamos a hacer un agujero, donde va a quedar la pantalla, tú puedes ver ahí, vamos a medirlo, para poderlo hacer, entonces tenemos un molde, que habíamos hecho previamente, con el espacio de la pantalla, donde podemos recortar, para que nuestra pantalla se vea, lo trazamos, a la medida que ustedes lo quieran hacer, cada quien es libre de hacerlo, a su manera, es una idea que estamos dando, entonces tenemos ya ahí, trazado nuestro molde, lo cortamos con un cúter, puedes ver ahí, ya está hecho el espacio, para nuestra pantalla, para que no se mire la parte roja, de la pantalla TFT, entonces, vamos a descenderle, mira, ya cambia bastante, a como se veía el inicio, todo esto lo vamos a pintar, para que se vea bien, al final, el trabajo ya terminado, y que ya sea funcionar, entonces, la idea ahora, es poder pegar todas las piezas, y obtener los interruptores, el jack, todo dentro, de la caja que vamos a hacer, cortamos los laterales, vamos a medir esos laterales, para poderlos cortar, es muy sencillo, la verdad, voy a hacer esta caja, pero tienes otras ideas, las puedes implementar, o con una pantalla mucho más grande, esto lo hicimos ahora, ya que teníamos este proyecto, queremos hacer nuestro propio laboratorio, todo hecho con arduino, arduino, y esta es nuestra, nuestra primera herramienta, hecha con arduino uno, entonces, eh, trazamos nuestros laterales, y vamos a ir cortando, paso a paso, cada uno, para hacer, los laterales, ya que tenemos la parte de atrás, y la parte de frente hecha, puedes ver ahí, todo con mediciones, con regla, para que el trabajo quede, lo más sustentable posible, puedes tener un trabajo final, que sea algo invisible, y bonito, y también funcional, que todo esto, sea parte de nuestro proyecto, para que pueda ser presentado, tanto nuestro colegio, como una herramienta, o como un proyecto que tengas, para presentar un proyecto final de trabajo, lo puedes usar también, y pueden enseñar ahí, como esta herramienta de arduino, nos puede servir, no solo, para proyectos, sino para la vida útil, y puede usarlo, como una herramienta de trabajo, ya que si nos queremos, la compramos, y los copios, es muy caro, pero antes mismo, lo podemos hacer, yo puedes ver ahí, tenemos los laterales, ahora vamos a pegar las piezas, ya pegamos la batería, pegamos el interruptor, también nuestro jack, ya está pegado, ya solo es de poner la pantalla, con el Arduino Uno, pegado también, ya tenemos pegados los laterales, y la pantalla, tenemos un espacio, para poder conectar el jack, y el puerto USB, para cargar, ahí está nuestro switch, puedes ver, enciende, se enciende muy bien, nuestra osciloscopia, ya está instalado el jack, el switch, y las entradas del puerto USB, y el de alimentación, se los quiere descargar, con la fuente externa, entonces la vamos a apagar, y le vamos a pegar la parte de enfrente, ya para terminar nuestro proyecto, lo hemos pintado, le pusimos una base, para que quede viendo hacia arriba, y no quede la parte recta, entonces puedes ver ahí, dejemos nuestra cajita, lo pintamos, ahora solo falta hacer la prueba, es la prueba final, la prueba que hicimos al inicio del video, recuérdate suscribirte, darle a la campanita de notificaciones, y síguenos también en Facebook e Instagram, donde estamos compartiendo todo tipo de diagramas, libros, folletos, revistas, todo basado en electrónica y Arduino, también en impresiones 3D, necesitamos nuestra placa de Arduino Uno, con el archivo Blink, y nuestra punta ya puesta en el jack, y puedes ver que funciona, con la señal cuadrada, si te gusta este video, recuerda compártelo, suscríbete, haz muchos proyectos como estos, ya que con esto ayudamos a la comunidad, y seguir avanzando en proyectos, que sean útiles, para nuestra vida hoy, ese soy yo, en impresión 3D, ahora es un regalo que me hizo mi, una personita muy especial, lo vamos a estar poniendo en todos los videos, donde puedes ver, que es una animación, como somos en pequeños, antes de tratar de implementarlo, si te gustó este video, compártelo, suscríbete, ¡Gracias por ver! No, I don't wanna waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow Turns the sun rays And on and on We'll go